plantear como la dinámica en que voy a decir algunas cosas, si es que hay una persona que tiene alguna pregunta, la vamos realmente Flor me puede ayudar con eso la vamos registrando para que las preguntas no sean solamente al final sino voy a ir reflexionando alrededor de todo el conversatorio y bueno les agradezco la invitación y como decía Flor, yo soy antropóloga egresada de la maestría de género y activada en varios grupos feministas mi interés ahora se ha movido mucho más en la investigación, creo que justamente porque en mi interés de conocer el feminismo y entenderlo, está también la necesidad de entender y comprender la experiencia de múltiples mujeres y nuestro país es tan diverso y tan rico que permite eso al mismo tiempo creo que es una necesidad de una persona que tiene cierta posición política plantear cualquier tipo de actividad que tenga respecto a determinados ejes políticos personales que guíen su accionar y yo creo que la investigación no, tampoco está lejos de he visto, se han realizado y he visto muchas investigaciones que se han planteado solamente como trabajemos con las mujeres y pensando que eso ya de por sí es algo revolucionario algo que va a cambiar las comunidades o la sociedad no es así este o cuando se jerarquiza el conocimiento se jerarquiza el conocimiento de las mujeres o las parteras o las curadoras o los curadores tradicionales sobre este por debajo del conocimiento médico hegemónico por ejemplo y yo creo que todas estas reflexiones sobre el poder sobre cualquier tipo de trabajo que involucra personas y comunidades e incluir el político es importante justamente plantearlos desde un eje político y feminista ¿no? y justamente ahora la idea es plantear eso ¿no? conversar un poco sobre una mirada muy amplia de lo que a mí son los puntos claves feministas ¿no? lo digo por lo digo por lo siguiente porque este todas las todas nosotros todas nosotras venimos de una experiencia específica y no nos podemos salir de esa experiencia justamente a través de la crítica la política la organización etcétera es que nuestros límites se amplían ¿no? entonces creo que el feminismo ofrece esa posibilidad entonces como comentó Flor voy a compartir este un powerpoint entonces me no sé si están viendo también podría confirmar todavía no aparece pero ya imagino me dice que está ya listo ya está ya lo vemos sí ok yo le comentaba ayer a Flor ¿no? a mí me gusta hacer las presentaciones un poco visuales justamente porque creo que hay una complementariedad entre lo que la persona dice y también las imágenes con las que nos apoyamos esta imagen la encontré y me gustó muchísimo creo que es lo que representa para mí los feminismos ¿no? los feminismos son diferentes posturas diferentes experiencias diferentes posiciones políticas respecto a esas experiencias y cómo se debería trabajar justamente esas posiciones ¿no? esos problemas sociales que hay que ver desde un enfoque político y feminista entonces justamente esta imagen donde dos mujeres se encuentran pero al mismo tiempo vemos sus diferencias es lo que finalmente creo que es una buena metáfora para lo que llamamos los feminismos ¿no? y bueno lo siguiente es que creo que ser feminista decirse feminista ser feminista decirse feminista es un lugar de enunciación lo que yo decía el lugar desde el cual partimos para poder saber conocer y también accionar quiénes somos y en qué creemos y en qué luchamos decirnos feministas ya implica por sí reconocer toda una genealogía un bagaje de trabajo y de lucha de una gran cantidad de personas muchísimas mujeres e implica conocerlo y reconocerlo entonces si estamos hablando de que feministas es un lugar de enunciación y es lo que somos la realidad de quienes somos también es una realidad inacabada sabemos que un camino de trabajo sabemos que nuestra vida finalmente requiere un proceso de autodescubrimiento un proceso de cambio continuo conocer el mundo nuestro propio cuerpo conocer las experiencias de otras mujeres mujeres que profundamente amamos con nuestras madres nuestras hermanas mujeres que confiamos mujeres que admiramos todo tipo de mujeres en que nos hemos encontrado creo que eso es una máxima del feminismo no por ser esencialista sino justamente por reconocer que el solo hecho de ser mujer en diferentes formas nos conecta y también nos diferencia entonces sabiendo que la realidad de quienes somos cambia a través del tiempo como lo decía es un viaje personal y político esto quiere decir que nuestro ser feminista está íntimamente relacionado con nuestra con nuestra experiencia se modifica se dan tomas de conciencia procesos de organización trabajo vínculos y esto justamente permea nuestro ser feminista lo que trato de hacer es que esto no solamente es un libro una corriente que uno va a leer y va a colocar en su estante y lo va a citar cuando desee es un cambio profundo personal e interior genera un diálogo con mujeres de múltiples experiencias múltiples épocas y lo más interesante es ver las mayores las cosas que permanecen a lo largo del tiempo como las preocupaciones respecto a la libertad sexual la libertad del cuerpo la reproducción el trabajo doméstico y las cosas que nos diferencian como cuestiones relacionadas con nuestra posición de clase y también nuestra condición étnica y eso es importante también plantearlo el feminismo no es una corriente solamente filosófica epistemológica y política como ya acabo de decir que rescate la experiencia de las mujeres y que denuncie las formas de explotación y las relaciones de poder es sobre todo una ventana que nos abre la posibilidad de conocer y reconocer a otras mujeres de contextos culturalmente muy distintos de nada nos sirve una filosofía una epistemología una política una teoría política si es que esto no nos va a cambiar a nosotros profundamente y esperemos esto esperemos que haya un cambio profundo en nosotros en la manera en que vemos las cosas y no un cambio para mal quizá un cambio sí con algún momento un poco de angustia un poco de crítica personal pero siempre mirando la posibilidad de que esto nos expande esto nos vincula con esto podemos ser mucho más compasivas empáticas y eficientes en el trabajo político entonces esta posibilidad de generar la experiencia de conocer la experiencia de otras mujeres de generar el vínculo esta empatía de la que hablaba es necesaria para generar cambios profundos en nuestra sociedad y las condiciones de vida y existencia dudo realmente que hayan personas que entren en la política por voluntad propia que no tengan un profundo deseo un profundo amor por 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 las comunidades por su comunidad por las personas que conocen por las personas que sufren hay un profundo deseo de querer cambiar las cosas y uno debe encontrar la manera en que es más eficiente serlo y creo y ese camino también es un camino nuestro entonces ¿en quién nos reconocemos? yo cuando la última vez que vi una charla sobre feminismo hablaba un poco sobre con personas que obviamente no habían tenido ningún tipo de participación política y para mí mi primera forma de entrar el feminismo es a través de lo que vemos en los medios por ejemplo fotos videos de la marcha ninguna menos porque hay todos esos símbolos asociados con el feminismo con el feminismo joven con los nuevos movimientos que se están generando cada vez más fuertes son son símbolos son imágenes que no estaban acompañados siempre no es más yo recuerdo cuando era muy chica y hablaban de feminismo en alguna vez que se discutió la plaga feminista es que la plaga feminista está directamente asociada con mujeres blancas americanas quemando sostenes en universidades y me pareció acá con mucha gente pero no es toda la historia y cuando hablan del feminismo se siente que nos vamos a las raíces del feminismo en la ilustración en la edad moderna en las francesas como Simon de Beauvoir en las americanas como las sufragistas y está bien es parte de la genealogía es parte de lo que se conoce lo que se sabe pero no es lo único ni mucho menos lo más importante lo más importante es justamente desde lo que yo considero es que hay una serie de genealogías feministas una serie de genealogías pensadoras y creadoras feministas que hay que reconocer hay que conocer para valorar y justamente conectarnos con esa experiencia por eso creo que la imagen de la feminista blanca occidente de clase media es problemática debe ser revisada y cuestionada para poder retomar nuestro rol de creadoras y sujetas políticas si no siempre vamos a estar pensando y creyendo que las mujeres de condiciones clases medias altas o clases medias con ciertos fenotipos raciales son las únicas que pueden generar conocimiento las únicas que pueden tener autoridad las únicas que van a ser sujetas políticas las únicas que finalmente acceden al poder o acceden al privilegio de poder decir lo que piensan y no es así hay muchos casos y muchos movimientos en los que las mujeres se han renombrado como sujetas políticas y estas dos imágenes son las que más me han gustado una sobre el feminismo comunitario de colonia boliviano y la otra también a partir de una una vivencia corporal ¿no? este que tiene que ver con las fronteras ¿no? que también es un un concepto bacán e importante que hay que retomar y lo retomar en las siguientes pp3 entonces desde donde hablamos y esto para mí es importante plantearlo desde un inicio una de las principales lecciones del feminismo el feminismo logra poner en la agenda de la investigación y el debate pero sobre todo también de la política es el lugar de su objeto ¿desde qué lugar nosotros nos denunciamos? somos mujeres pero ¿de dónde venimos? esta pregunta es fundamental para evitar las trampas que se esconden en el pseudo uso del lenguaje universal el ser humano el hombre ¿no? cuando hablamos del lenguaje universal hablamos solamente de una mirada androcéntrica una mirada que se se centra sobre todo en el sujeto masculino y para y para justamente no no serlo visible es que se hace este lenguaje universal pareciera que lo hiciera que borrara esas marcas ¿no? entonces las personas que han escrito la historia han ayudado al avance del conocimiento históricamente hasta hace 20 30 años en su mayoría han sido hombres o los que han sido reconocidos como tales ¿no? por lo tanto decir explícitamente desde donde venimos permite minorar las situaciones en que algo pueda rogarse como una verdad como absoluta ¿qué quiere decir esto? digo nosotros nos planteamos por ejemplo recuerdo claramente la no sé si algunos de ustedes estuvieron en las en los debates de Nina Menos en la organización de la gran de Nina Menos y fue muy interesante porque había mujeres tal cual clase media alta blanca que no entendían por qué las mujeres de organización querían organizarse ellas pensaban que simplemente con el liderazgo personal era lo único que se necesitaba para mover la marcha otras personas estábamos pensando más en un proceso comunitario colectivo que no solamente dejara una marcha sino dejara digamos la semilla del movimiento entonces esta todo todo así la perdí y también qué oportunidades nos han cerrado qué cosas no hemos podido acceder no para limitarnos no para decirnos pobrecita a las demás que lo hagan ellas no para reconocer que hay relaciones de poder para reconocer que podemos dar una mano a las hermanas para reconocer que podemos que tenemos que estar calladas en algún momento si es que otra mujer con muchas más condiciones de vulnerabilidad necesita hablar o necesita tomar la palestra no es una cuestión a veces la política puede parecer para mí y para mucha gente como lucha de egos pero yo sé que justamente la apuesta de movimiento es hacer eso hacer movimiento entonces si generamos una cadena humana de personas que están haciendo política ninguna es más importante que otra sino todas justamente cumplimos un rol y hay que saber también que hay personas y hay mujeres que no se acercan a la política justamente por esto porque tienen carga familiar carga económica entonces es mucho más importante que ese tipo de mujeres estén más presentes y por lo menos también consultar las necesidades que esas personas tienen entonces el lugar de denunciación es importante porque implica una postura crítica de quien escribe quien nombra quien dice y nos hacemos conscientes de dónde venimos de nuestros posibles sesgos de cómo esto podría limitar nuestra posición de trabajo político yo creo que si las líderes de una parte del movimiento de ni una menos hubieran cuestionado su posición de clase ni una menos no hubiera implotado como implotó después obviamente de la marcha y yo creo que hubiera sido menos una lucha de ellos y más una lucha por reivindicaciones colectivas y es importante entre mujeres también reconocer eso entonces ¿qué es el feminismo? la pregunta que muchos dirán ya ya mucho también no flora ¿qué es el feminismo? el feminismo como tal no existe al menos desde mi punto de vista no existe el pensamiento único o la referente mayor la escuela ninguna escuela está exenta de equivocaciones o con un lugar de privilegio de la experiencia ninguna lo que sí existen son diferentes feminismos feministas que se han encontrado dialogado y a veces fuertemente criticado y esto es necesario esta fuerte crítica a veces divisoria es lo que genera que el feminismo no sea una teorías ya caducas sino justamente se reforza constantemente probablemente la siguiente generación va a criticar fuertemente a esta generación y está bien la crítica debe ser bienvenida la crítica es el potencial del feminismo sin la crítica el feminismo simplemente se vuelve otro panfleto más que cambia con el tiempo y que caduca con el tiempo nosotros creemos que el feminismo justamente porque la condición de las mujeres sigue siendo lamentablemente muy subordinada hasta el día de hoy y lo seguiré haciendo probablemente por muchos años es que tenemos que trabajar de esa manera los feminismos se construyen a partir de necesidad de las mujeres de plantear su existencia como necesaria de ser conocida y respetada la individualidad pero también el colectivismo quizá tanta diversidad puede ser confusa no hablar de las diferentes formas de ser feminismo finalmente con cual nos quedamos y esto es difícil porque estamos acostumbrados a hablar de verdades absolutas de tener teorías cerradas los feminismo no es eso los feminismo nos proporcionan algo mucho más importante y personalmente a mí es algo que me apasiona porque genera una necesidad constante de conocimiento de replantear por qué estás haciendo las cosas nos da un hilo conductor a la experiencia de las mujeres y esto este conocimiento esta potencialidad de conocer a las mujeres genera que nuestro trabajo político sea mucho más potente conociendo las necesidades problemas y luchas el feminismo es una posición política es también una práctica es importante revisar la genealogía de los movimientos sociales para conocer su historia y su desarrollo sobre todo cuando son fácilmente satanizados como el feminista lo que quiero decir es que no se rompe con todas las tradiciones se critican y también se extraen lo que nos consideramos importante de cada una de esas tradiciones generamos nuestra propia forma a ser iberfeminismo y ser feminista también implica creo yo estar abierta a la posibilidad de escuchar múltiples posiciones feministas no única no solo una es importante revisar la genealogía de los movimientos la experiencia de las mujeres indígenas mestizas viejas pobres estudiantes descendencia asiática africana latinoamericana sigue siendo poco valorada es parte de esa apuesta feminista reconocer la particularidad de cada una de ellas poner en perspectiva lo que se comparte entre la diversidad de las mujeres y lo que es diferente hago referencia a esto porque cuando se ha hablado de feminismos es la búsqueda de saber si es que las mujeres han sido oprimidas durante todo la humanidad y si lo han sido en diferentes maneras pero este universalismo sobre la opresión de las mujeres no puede ser lo único que nos una pero finalmente hay muchas cosas que nos dividen sobre todo en determinadas sociedades por ejemplo como la nuestra la hipersexualización la trata de las personas de las mujeres que vienen de la selva va a contrastar con la discriminación que se tiene con las mujeres de ascendencia andina indígena y el lugar privilegiado que tienen mujeres de clase media alta y educada entonces no todas las mujeres son iguales y no se les da el mismo valor a todas todas son oprimidas de diferente manera y hay que reconocer eso entonces conceptos prácticos para la organización política los siguientes conceptos quería hacer esta introducción de los feminismos de lo que yo considero como feminismos la realidad de ellos para cambiar nuestra posición revisar nuestro accionar y justamente no solamente quedarnos con el enfoque de género que es producto directo del movimiento feminista sino justamente entender que el género está directamente tiene que estar directamente relacionado con nuestra condición de clase y nuestra condición étnica para lograr una comprensión real de los problemas de las mujeres y de esa manera poder tener un accionar eficaz eficiente y que genere realmente respuestas a los problemas del país entonces hay conceptos dentro del feminismo que siempre han estado diferentes genealogías sí entonces yo creo que son necesarias ser conocidas y contrastadas con nuestras experiencias y nuestros trabajos hasta qué punto estos son importantes o necesarios de conocer disculpen ya entonces le he puesto conceptos de lucha sí a ver conceptos de lucha una de las principales lecciones que el feminismo logra logra poner en agenda este ah disculpen esa parte que está está copiada mal pero bueno uno de los conceptos de lucha que me parece importante mencionar es biopoder o biopolítica porque es un término originalmente acuñado por el filósofo francés Michel Foucault para referirse a la práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar cuerpos y controlar la población de colonial o de colonialidad no lo he puesto porque hay una hay una una un PPT posterior que lo explica la agencia la agencia todos estos son conceptos que se usan mucho en ciencias sociales pero también se usan mucho en el verbatín de las luchas sociales creo que es importante ver que que tienen un fuerte arraigo en el feminismo uno de ellos es la agencia la agencia es la capacidad del individuo de tomar decisiones fuera de lo socialmente esperado pero culturalmente condicionado la capacidad de respuesta frente a las estructuras sociales y sin los que no saben pero estructuras sociales son justamente las formas en que está organizada la sociedad las instituciones las leyes las normas pero también los patrones culturales de comportamiento son parte de lo que consideramos estructuras sociales otro es otro término muy importante y creo que es fundamental en estos momentos en que estamos en una pandemia es la economía del cuidado pensar en que el espacio público y privado no es igual para las mujeres y que sobre todo en el espacio privado las mujeres tienen una doble o triple jornada entonces de esta manera es necesario cuestionarnos y explicitar cómo las sociedades resuelven la reproducción cotidiana la reproducción cotidiana no solamente dar a luz sino la reproducción de la vida el limpieza el cocinar el atender el cuidar a los enfermos a los más jóvenes se sigue siendo un rol femenino y no se entiende no se sabe porque se cree que estamos en la época del posfeminismo en la época en que ya estas situaciones no pasan justamente por eso fue un fracaso lo que la ley de pico y pala de hombres y mujeres en Vizcarra hubiera sido muy bueno que funcione pero nos demostró obviamente que no que no hay condiciones sociales que se hayan dado para que las personas asuman el rol de cuidado los hombres asuman el rol de cuidado y es algo que debe cambiar otro concepto que se usa mucho y que creo que es importante es el otro a partir de la epistemología feminista el otro la otra es considerada la manera en que el conocimiento se refiere a la mujer y al femenino estamos hablando desde de unas raíces más filosóficas digamos el otro ¿quién es el uno? el uno es lo masculino el hombre lo otro lo desconocido es lo femenino entonces la epistemología feminista la epistemología es la es la forma en que comprendemos y generamos conocimiento esta epistemología feminista busca justamente la crítica abierta al androcentrismo a la jerarquía de lo masculino sobre el femenino y a las formas de conocimiento que sean críticas a las razones no todas las formas de poder son críticas a las razones de poder tendremos que plantear en el momento en que sea necesario que las razones de poder se están manteniendo la razones de poder de la ciencia sobre el cuerpo la razones de poder de lo blanco sobre lo indígena la razones del norte sobre el sur tendremos que pensarlo y a partir de esto la epistemología feminista hace una otros tres conceptos súper importantes creo para entender los desarrollos de los feminismos es la subjetividad y por lo tanto la narrativa la recuperación de la vida personal la experiencia y la narrativa para comprender fenómenos sociales y políticos es parte de la feminista es algo que ha generado un revuelco en la forma en que comprendemos al sujeto los márgenes y la frontera que es justamente también un tema una analogía interesante acuñada por feministas chicanas latinas cuyas vivencias implicaban la la exposición de dos culturas o más les llevaban a a cuestionarse qué qué patrones o qué sí qué patrones culturales eran importantes para ellas seguir cultivando pero cuáles eran oprimidos cuáles eran opresores con cuáles se sentían oprimidas y justamente se lleva una crítica de proteger la cultura como algo netamente estático y beneficioso cuando he trabajado por ejemplo en comunidades o sea he trabajado el tema de la diferencia o no sé el trabajo de interculturalidad por ejemplo en el tema de salud no podemos llegar a una comunidad a cambiar la 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 organización social porque las personas son como son eso es un esencialismo pensar que las personas y que las todas y que la comunidad es perfecta y no hay relaciones de poder y no hay personas que sigan lo peor en esta comunidad es estar ciegos de las relaciones de poder me pasó por ejemplo en una comunidad cuando hoy se trabaja en el campo sobre salud materna infantil que un niño no estaba a punto de fallecer un bebé estaba a punto de fallecer porque el padre no quería llevarlo a la posta porque le costaba mucho dinero era una persona que tenía era un poco tenía bastantes problemas en la comunidad pero también este denotaba que tenía una actitud bastante violenta a su esposa es con la presión de nos del equipo que estuvo ahí que se pudo trasladar a ese niño y mucha gente diría se interrumpió se interpuso una especie de jerarquía sobre las personas esta persona tenía mucho poder este hombre que no quería que su hijo por ahorrar dinero vaya a un centro de salud este tenía mucho poder en la comunidad y en otras comunidades entonces estaba la mujer su esposa estaba siendo presionada para no decir nada entonces decir bueno nosotros no nos metemos acá no hacemos nada nos lavamos las manos es bastante fácil y es bastante cómodo y sucede mucho ante las inequidades y ante las desigualdades y es justamente el entrar a partir de el permiso que nos da una persona para interceder la súplica que nos hacen para interceder es que hay que entender que no todas las culturas o mejor ninguna cultura está exenta de relaciones de poder y es finalmente nuestro objetivo que esas relaciones de poder sean eliminadas o destruidas en lo máximo para que las personas sean lo más iguales en la medida de las posibilidades otro término y el último que voy a mencionar es la de construcción es un término en términos simples es una mirada feminista desarrollada también por un filósofo y es de ruida consiste en el ejercicio de análisis personal de cada persona por identificar y desaprender las creencias y conductas patriarcales a la que ha estado expuesta toda su vida a través de su interacción con la cultura entonces la deconstrucción es parte de un proceso feminista la subjetividad el recobro de la narrativa la subjetividad de las personas vivir en los márgenes las fronteras sexuales políticas biológicas sociales son importantes con reconocer la forma en que se crea el conocimiento en que tenemos agencia en que la política se da a través del cuerpo y también como el espacio público y privado es diferente para las mujeres son conceptos importantes para tener en cuenta para sus siguientes sesiones sobre feminismo quise acá conversar un poco sobre algunas líneas de feminismo que personalmente siento que a mí me hablan no puedo decirlo por ustedes pero creo que para mí son muestras importantes de que hay que buscar y hay que leer feminismo y hay que entender también a otras mujeres y hay que conversar en lo posible con las múltiples experiencias aunque no sean incómodas de diferentes sujetos y sujetas por ejemplo el feminismo antirracista en una frase muy interesante de Oral Orde nos habla también sobre esta diferencia entre mujeres blancas y negras como mujeres algunos de nuestros problemas son comunes otros no vosotras las blancas teméis que al crecer vuestros hijos varones se sumen al patriarcado y testifiquen contra vosotras nosotras en cambio tememos que los nuestros a nuestros hijos los saquen de un coche y les disparen a bocajarra en plenac que es algo que suele suceder en estos Estados Unidos mientras vosotras dais la espalda a las razones por las que está muy bien y sabemos que sí sucede también una de las principales autoras contemporáneas del feminismo socialista y materialista es Silvia Federici es una feminista italiana y la posición justamente que ella tiene respecto a cuestiones económicas el feminismo significa una búsqueda de autonomía de rechazo al sentimiento de sometimiento de las mujeres en la familia y en la sociedad lo que llamamos las instituciones o la estructura social como trabajadoras no reconocidas y no pagadas justamente lo que hablábamos hace ratito de la economía del cuidado una subrelación contra la naturalización de las tareas domésticas y por el reconocimiento como trabajo del trabajo doméstico lo otro que también me pareció interesante mencionar de Federici es la siguiente frase al mismo tiempo el feminismo nos ha dado herramientas para hacer una crítica de Marx ese es uno de los aportes más importantes a nivel teórico del movimiento feminista del sueño 70 significa que el movimiento feminista socialista dialoga con Marx de una manera mucho más cercana que otros feminismos pero lo critica entonces el feminismo de colonial y me gusta mucho esta foto la busqué la encontré y me pareció muy hermosa porque tiene que ver mucho con lo que pasa en los países que han sido colonizados un feminismo de colonial en países que han sido colonizados por potencias en este caso empieza la palabra de colonialismo en la India para hablar justamente de cómo las reglas las normas impuestas por el imperio británico tendrían que ser cambiadas y modificadas para justamente una liberación social entonces estas dos mujeres están abrazando las manos y hay a través de ellas una enredadera y en sus cabellos hay flores y creo que los feminismos decoloniales que nacen en países como Latinoamérica o Asia o África tienen esta constante de haber tenido fuertes tradiciones de curadoras y curadores tradicionales de tener un fuerte contacto con la naturaleza de tener también culturas fuertemente relacionadas con la naturaleza y entonces el feminismo colonial va a hablar también de los territorios y va a hablar también de la relación con la naturaleza entonces me gusta la frase apoyémonos entre nosotras y veámonos crecer en este caso estas teorías feministas decoloniales quiebran con la idea de que el patriarcado es la única presión que sufren todas las mujeres lo que hablamos hace un momento por lo que realizan planteamientos sugerentes interseccionando género sexo raza nacionalidad subalternidad y clase social hay un término también muy digamos en boga que es la interseccionalidad que es digamos el entender el fenómeno del género combinado digamos con la vivencia de la raza o lo étnico y la cuestión de clase en el caso de lo colonial va más allá va a hablar sobre sí la experiencia de género la experiencia de la raza la experiencia del sexo de nuestra sexualidad de nuestra nacionalidad pensando por ejemplo en procesos latinoamericanos como la migración venezolana a otro país latinoamericano y la xenofobia y la discriminación que han tenido que sufrir esas personas y siguen sufriendo la subalternidad la subalternidad como otro término también que que implica una jerarquía de poder y voz el subalterno no puede hablar como es una teórica mejor dicho se pregunta el subalterno puede hablar las personas que no tienen poder realmente pueden ser escuchadas en esta sociedad y de clase social otro concepto o otra corriente del feminismo que personalmente creo que es importante tener en cuenta para el trabajo político es el feminismo comunitario que se diferencia de un poco de anticolonial es el feminismo comunitario no es una teoría es una acción política que se nombra otra vez que la cuestión del nombrar pero por supuesto hemos aprendido que además de luchar por el territorio además de luchar en las calles hay que luchar en el territorio de las palabras hay que disputar la hegemonía de los sentidos y significados del pensamiento eurocéntrico consecuentes con esa lucha nos llamamos feministas y construimos nuestros propios conceptos como autoautonomía epistemológica el feminismo comunitario hoy es un movimiento de Artayala que articula a las hermanas de América Latina es entonces una herramienta de articulación y lucha pensando en lo comunitario no solamente como como nuestra comunidad sino la comunidad también latinoamericana ahora interesante también plantear que el feminismo comunitario nace a partir de una crítica al feminismo más individualista o neoliberal que existe y justamente esta mirada extrema de lo individual la persona que debe ascender al máximo sin importar lo que logre o lo que suceda después muchas de nosotros tenemos experiencias de mujeres de conocer mujeres que en el momento de llegar al lugar del poder se olvidaron de todas sus consecuencias políticas de todos sus de todos sus pseudo o presuntas lineamientos políticos y simplemente querían permanecer y luchar para permanecer en el poder esto es justamente una crítica que se le puede hacer definitivamente al feminismo más más liberal entonces el feminismo comunitario es una respuesta a esto pensemos en el territorio pensemos en la comunidad en la cultura pero también en el pensamiento y también en el conocimiento disputémonos también esos esos campos por hacer política y también hacer y generar conocimiento es una tarea feminista entonces otra corriente esta ya mucho más este de 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 nacimiento y de desarrollo europeo italiano español que en algún momento que recobramos en algún momento muchas de nosotras y creo que también se filtra en muchas de nuestras prácticas entonces el concepto de diferencia ha sido polémico por varias razones la primera es su propio nombre desde el modelo patriarcal y endocéntrico con el varón como medida de lo humano incluso se apropia de lo neutro y lo considera masculino la diferencia de género se entiende como negativa e inferior sin embargo el feminismo la diferencia toma la palabra y le da un sentido completamente distinto reivindica el concepto y se centra precisamente la diferencia sexual para establecer un programa de liberación de las mujeres hacia auténtica identidad dejando fuera la referencia de los varones lo que también creo que es muy importante definir una diferencia que se ha filtrado a Latinoamérica es los espacios de mujeres los espacios de mujeres o los espacios liberados de hombres ¿no? o los espacios donde las mujeres tienen sobre todo mayor voz mayor preponderancia mayor liderazgo creo que esto es una directa herencia de la diferencia pero también puede tener un toque un algo desde mi punto de vista un poco esencialista lo que es lo femenino igual igual es importante mencionarlo porque creo que hay mucho rechazo en lo que consideramos femenino y es un rechazo que también es en nosotras mismas entonces es algo que reivindica una de las ideas claves es señalar que la diferencia no significa desigualdad y subraya que lo contrario de la igualdad no es diferencia sino la desigualdad el feminismo la diferencia plantea la igualdad entre mujeres y hombres pero nunca la igualdad con los hombres porque eso implicaría aceptar el modelo masculino y bueno finalmente el recorrido para mí de estos de estos feminismos o de estas corrientes o de estas tradiciones feministas es para que se complementen para que se busquen para que podamos nosotras mismas plantear nuestra propia forma de hacer feminismo algunas con mayor inclinación la diferencia lo comunitario otras mayor inclinación a lo antirracista etcétera finalmente lo que les quiero decir es que hay una imposibilidad de jerarquizar el feminismo no significa que no hayan corrientes que nos hagan sentir más cercanas colinden con nuestras experiencias y que puedan ser capaces de potenciar nuestra actividad política pero esto no puedo decirlo yo este es un camino que cada uno va a recorrer sería para mí equivocado decirles esto el feminismo que creo ustedes deben nutrirse buscar leer etcétera y yo he planteado ahorita un esquema muy general de lo que los feminismos nos proporcionan nos siguen dando y en verdad es un resumen muy escueto hay muchas cosas más que se quedan fuera en un espacio como este es justamente nuestro interés y nuestro deseo que debemos buscar estas corrientes que debemos creo yo tenemos un compromiso para entenderlas más y no solamente como un mero acto de conocimiento sino como un acto de propiciar una apertura y yo creo que es una tarea de cada uno de nosotros construir nuestro propio feminismo por eso hice un collage de diferentes imágenes que me parecen a mí emocionantes me parecen a mí geniales hermosas y con las que me identifico o siento que pueden ser parte de mi apuesta y bueno les dejo con eso sé que ahora hay un espacio para preguntas y le dejo otra pregunta gracias Raquel sí bueno muchas gracias por la exposición ha sido muy gráfica además visualmente conocer un poco justamente desde donde viene el feminismo cuáles son las raíces digamos los conceptos que de alguna manera son parte de la de la construcción pues de los feminismos ¿no? y quería bueno en todo caso quienes quisieran hacer algunas preguntas les diría que pongan la manito o este para poder darle el audio y o en todo caso si tienen algún problema pueden escribir yo también aquí hay una primera pregunta de Victoria ¿no? nos si puedes profundizar en el concepto de lo sustentivo ¿no? no sé si quieres explicar mejor Victoria ¿cómo dices? sí lo que pasa es que hay un chat Rachel donde también están respondiendo algunas preguntas y entonces la una de ellas es la de Victoria que nos preguntaba si podías profundizar en el concepto de lo subjetivo dice ¿no? sí pero es la única pregunta que yo veo ¿hay otra? a ver sí justamente estoy preguntándoles no sé si alguien más quiere tomar la palabra para preguntar con el micro aquí hay otra pregunta de Carlos Chimoy dice respecto a la presentación política ¿cómo funciona? existen diversas corrientes de a ver Eva a ver Eva creo que puedes puedes hablar te acabo de activar tu micro Eva sí gracias buenas noches compañeras muchas gracias Raquel quería hacer una consulta con respecto no la escuché Eva no te escuchamos te escuchamos el principio se cortó creo sí lo que puedo hacer es que de repente la escriba y voy empezando con estas dos primeras preguntas no sé si te parece bien Flor a ver sí creo creo sí a ver en el caso Eva te pedimos que por favor lo puedas escribir en el chat porque no sé qué ha pasado te escuchamos al principio pero se cortó ya ya sí respecto al tema sujetiva muy interesante en verdad porque eso de por sí ya es todo un diálogo ¿no? todo una voy a compartir mi pantalla para poder otra vez conversar bueno bueno el concepto del subjetivo porque es importante el recobrar lo subjetivo en el tema del feminismo si pensamos en el mundo del conocimiento si pensamos en el mundo donde se plantean las ideas el progreso científico etcétera existe una jerarquía desde que viene desde occidente y que se planta en nuestra en nuestra en nuestra vivencia como país colonial este que es la modernidad de manera muy simple la modernidad implica la jerarquía del conocimiento por sobre el cuerpo el hombre el hombre puede controlar el cuerpo lo conoce lo cura ¿no? locura no no locura sino locura es capaz de controlar la naturaleza es capaz de explotarla es capaz de producir y modificar este elemento de naturaleza en cuestiones de valor entonces este cambio este cambio cultural implica de que hay una valoración de lo que llamamos nosotros como lo naturalista o lo lo netamente se me fue la palabra lo que se puede ver lo que se puede tocar lo que se puede medir finalmente esto va a llegar va a llevar a que el conocimiento científico ¿no? esté por sobre el conocimiento humanista el conocimiento científico entendido como el desarrollo de las ingenieras el desarrollo de las matemáticas la física de la medicina y esto implica una jerarquía de lo mental sobre lo corporal si nos adelantamos 200, 300 años 200 años posteriores a eso vemos cómo se está recuperando desde por ejemplo el psicoanálisis o de repente desde las ciencias de la psicoterapia la relación entre cuerpo y mente entonces la idea de que nosotros somos solamente mente o mente es lo más importante en el ser humano está en directa contradicción con las culturas que han habitado Latinoamérica entonces la relación con la naturaleza es muy importante la relación con el propio cuerpo con las propias sensaciones físicas es muy importante no necesariamente con los pensamientos y es a través del conocimiento científico que hay una jerarquía de lo que se puede medir de lo que se puede medir y entonces pensar ok entonces de repente carreras tienen que ver mucho más con lo cuantificable como las ingenierías la medicina etcétera son mucho mejor remuneradas tienen mucho más prestigio supuestamente tienen que ver con controlar variables tienen que ver con controlar una situación y observarlo eso no pasa eso puede pasar en el laboratorio pero eso no pasa en la realidad en nuestra realidad social cultural es mucho más compleja que eso entonces ha habido un desmedro de lo subjetivo un desmedro de la palabra un desmedro de la conciencia y la experiencia de las personas y es justamente el volver a las mujeres de todas las condiciones sociales mucho más vulnerables que han terminado estando lamentablemente en esas situaciones retomar su palabra ayudar a que estas mujeres puedan organizarse o que puedan generar algún tipo de accionar etcétera es lo que se refiere como la recuperación de su objetividad recobrar la voz la palabra la experiencia en todos los ámbitos y no solamente a partir de la investigación habla a partir también de lo político habla a partir también de este lo que la gente necesita y desea hablamos sobre la epidemia que tenemos la pandemia que tenemos ahora pero la epidemia por ejemplo la depresión epidemia de la salud mental que vive todo el mundo hay una desconexión del ser humano algo es un término mucho más general como me dice entonces hay una desconexión del ser humano con sus emociones su cuerpo es una cuestión también podemos decir espiritual entonces el feminismo va a querer replantear no solamente cuestiones que se puedan medir sino cuestiones subjetivas que piensen las mujeres que desean porque las mujeres desean lo que desean aunque vayan desmedio a veces de ellas mismas porque las mujeres no sé que tenemos acceso a educación y de repente acceso a métodos no nos cuidamos las mujeres ¿qué sentimos las mujeres cuando pasamos por un proceso de aborto ¿qué sentimos las mujeres cuando estamos haciendo políticas que no existe la misma la misma tarima para ambos para hombres y mujeres y las mujeres tienen que luchar más para lograr ciertas posiciones de representatividad esa es justamente parte de la característica de este caso de la subjetividad que recuerda el feminismo y le podría dar mucho más vamos a ver subjetividad en tanto también cómo conocemos qué conocemos y qué tenemos conocido y sí también existe una epistemología feminista interesante justamente para hablar en ese término sobre la otra pregunta sobre la representación política cómo funciona que existen diferentes corrientes funciona de la manera en que lamentablemente está que es en conflicto ¿no? el conflicto puede ser bueno en el sentido que nos trae revelaciones y formas el hecho que hayan diferentes corrientes no significa que todas las corrientes de feminismo han surgido de manera sincrónica al mismo tiempo significa que unos empezaron en determinado lugar unos tuvieron más influencia en determinado continente etcétera pero todas ellas ¿no? han sido extrañadas en nuestro medio de lo del feminismo sobre todo si nos ponemos un poco a investigar sobre el feminismo general como genealogía entonces lo que va a pasar para nosotros es que nosotros tenemos que plantear la representación es decir ¿quién puede decir? ¿quién puede generar ser voz? ¿no? ¿quién puede representar a la comunidad más amplio como país en tanto también es una persona que me parece a mí tiene planteamientos políticos diversos ¿no? es importante la presencia de personas LGBT es importante la presencia de personas afroperones es importante la presencia de personas que no vengan de clase medio de clase trabajadora es importante nuestra propia diversidad si pensamos solamente en el país y es importante también pensar la representatividad de personas que vienen de la selva o que vienen de sus andinos de comunidades indígenas esa representatividad es justamente lo que da potencialidad al feminismo no es un desmedro que haya todas estas corrientes lo que justamente es una debemos verlo como una posibilidad ¿no? de poder generar no es fácil o sea no es para nada fácil ponerse en los zapatos de todos pero en algún momento se tiene que entender que todos partimos de un mismo piso no todos partimos de una misma experiencia y entender de dónde vienen esas personas como lo hacemos ¿no? ah yo acabo de ver la pregunta entonces la voy a leer listo buenas noches compañeros muchas gracias Raquel quería comentar que hace poco vi el término feminista tipecista que contempla la lucha de que se considera esos animales como por ejemplo para el consumo animal entendería que ese término sería relacionado al feminismo con el tenerismo por si acaso has escuchado sobre el término feminista tipecista sí disculpen sí en verdad lo iba a colocar lo iba a colocar pero ya no me dio mucho el tiempo es porque este referimiento antiespecista en este momento también a partir de la pandemia a partir de los cambios climático es importante retomarlo yo soy vegana desde hace unos meses justamente a partir de esta experiencia esa toma de conciencia he sido feminista por muchos años pero había una reticencia en mí de mirar el antiespecismo sentía que muchas personas probablemente una excepción que me iba a generar una gran cantidad de molestias de dificultades en la alimentación tenía el mismo prejuicio y mucha gente que de repente siente que no te vas a enfermar y dejas de comer pero la verdad es que la información está a la mano cuando no podemos ver la vamos a ver nunca entonces la información está a la mano el mercado de la carne y de la explotación animal para consumir está arruinando o sea eso no lo han dicho organismos internacionales de manera caleta pero lo han dicho de esas principales industrias mucho más que las que las grandes que las grandes compañías de petróleo de mucho más que todos los autos que circulan por todo el mundo la cantidad de contaminación en los ríos contaminación de aire de carbono que se genera a partir de la crianza de animales para el consumo humano es inmensa si mañana todos nos volvemos veganos haríamos un cambio total del cambio de la crisis del cambio climático y para mí fue una revelación en todos los sentidos estamos totalmente limitados también con la naturaleza venimos de tradiciones esculturales donde la naturaleza es la principal guía de cómo debemos comportarnos a dónde debemos seguir cómo debemos generar la comunidad y lo hemos sacado de nosotros o ha sido sacado de nosotros y no lo hemos recuperado entonces hay estudios y hay no sé exactamente no tengo conocimiento porque no leí feminismo antiespecista pero sí hay una relación entre obviamente el ecofeminismo y el feminismo el ecofeminismo y siendo una de las principales precursoras del ecofeminismo es la mujer hindú es Banana Shiva en la que plantea la explotación el capitalismo y la explotación de la naturaleza y el mercado banano entonces explotar la naturaleza de tal manera como metáforas que son muy parecidas a lo que pasa entre hombres y mujeres una violación a la naturaleza y estas posiciones podrían ser exageradas si es que no conociéramos el contexto de la India que es la India donde ha habido una gran cantidad de explotación de los recursos naturales una absoluta escasez de 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 para 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 las personas ¿no? y creo que también es importante entender que podemos hacer un estilo de vida pero no es realmente un estilo de vida no se desapropiere o no sano ¿no? entonces no sé mucho sobre el feminismo entrecista lo único que sí puedo compartir es que hay formas es más la tradición la tradición de la alimentación de los pueblos y mis padres somos un de de pueblos muy pequeños y en ambos obviamente animales pero se comían muy pocos y obviamente la incidencia de cáncer o enfermedades crónicas anima cuando llegamos a cuando llegamos a ciudades que finalmente eso explota y a generarse una serie de enfermedades entonces sí habría que plantear también la necesidad de pensar por eso definimos comunitario y anticolonial con nuestros territorios y eso también implica la naturaleza y qué estamos haciendo para que la naturaleza sea explotada y qué no estamos permitiendo qué cuestiones no nos estamos permitiendo evitar por miedo por comodidad Raquel tenemos dos preguntas una pregunta más me parece que Violeta también quiere preguntar y yo creo que no sé si alguien más se anima pero serían como las tres preguntas de esta de esta rueda el de Victoria está el de Victoria está haciendo una especie de análisis sobre la explotación animal con la que estoy totalmente de acuerdo o sea la explotación si nos ponemos a investigar un poco y hay varios documentales en verdad por el consumo de carne sobre las empresas que explotan que financian por ejemplo en Estados Unidos la asociación cardiología no puede hablar carne a pesar de que es el mayor digamos el consumo de carne el consumo de lácteos es el mayor componente para los ataques del corazón no pueden hablar mal de la carne porque justamente están siendo financiadas por esas empresas entonces hay una relación muy fuerte entre la explotación animal y la explotación del capitalismo y la naturaleza entonces yo sí creo que es una es un tema muy importante es algo que tenemos que ir mentalmente no conozco mucho dentro del feminismo su relación con esto pero bueno soy verdad y creo que es una una apuesta también por por pensar más allá del feminismo sino como parte de otras luchas no sé si si afro que tú tenías una pregunta y después violeta y después sacan poner otra pregunta sobre el feminismo radical si victoria puso una pregunta sobre el feminismo radical y el feminismo liberal si nos puedes hablar de eso erica nos ha puesto perdón luego violeta violeta quiere hacer una pregunta le puedo dar la palabra para que haga la pregunta y yo a ver ya violeta violeta hola sí hola escuchamos hola rachel agradezco hola violeta también como encontrarnos con una mirada de feminismo desde compañeras pero también que nos puedas compartir desde tu experiencia también desde la academia que creo que la antropología también tiene un montón de cosas que aportar desde ahí desde esa mirada lo digo también haciendo mi cherry de la antropología porque soy antropóloga yo solamente quería como preguntarte o tal vez pedir que nos puedas de repente comentar un poquito de la experiencia también de los feminismos con las mujeres de las organizaciones sociales de base de las mujeres de sectores urbanos populares aquí en el país y como también el feminismo peruano se ha ido nutriendo ese feminismo también que finalmente las compañeras nos han enseñado eso gracias Julieta y yo quería hacer una pregunta también para que tengas preguntas y yo también quería hacer una pregunta en relación a digamos hablamos mucho digamos has estado comentando flor si me escucha ahora si me escucha si ya si y este si quería preguntarte si es que existe digamos el feminismo a derecha no porque siempre decimos por ejemplo salió este después de la marcha del 8 de marzo salió esta tipo manifestación que hicieron algunas mujeres no este por barranco me parece y hubo un debate fuerte en relación a justamente de cómo se hayan apropiado del discurso feminista a esta marcha digamos a partir de hacerle publicidad pues a una a una a una marca a una marca de ropa y entonces me acuerdo que en realidad había mucho este debate de efectivamente los hombres diciendo ay pero están contribuyendo a la lucha entonces decíamos un poco bueno el debate estaba ahí un poco en relación a justamente si existen si existe un feminismo de derecha también y creo que por ahí digamos piensan un poco la idea de dónde nació el feminismo y su reivindicación y su crítica constante al sistema propiamente económico no social no y al y al y claro su su raíz grande en relación al tema de las desigualdades no creo que por ahí eso ya un poco que nos comenta los pregunta creo que en realidad violeta sería la persona ideal y también flor feminista pero yo tengo alguna experiencia y voy a tratar de alguna medida este responder sí o sea ha habido siempre ha habido una relación vínculo entre los sectores ciertas organizaciones de base y ciertos feminismos no no este de ahí las situaciones a veces han sido llenas de tensiones no porque en algunos casos si bien se han generado vínculos de organización y amistad se han generado vínculos de dependencia económica al momento de generar el momento de generar yo trabajé en organización en mujeres del del de el de el 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 y definitivamente se notaba que había por las mujeres por seguir participando a pesar de que ya habían bastante mayores entonces hay varios problemas en el movimiento de mujeres este popular no uno la gran mayoría de ellas no hay nunca se buscó un recambio generacional y justamente lo que creo que se buscó en esa generación es que sus hijas y las hijas de estas pudieran estudiar y trabajar eso es un problema un problema porque justamente necesita esta organización popular para tener esta diversidad y poder generar esos espacios de intercambio un punto es la cuestión de la jerarquía existe una jerarquía existe una jerarquía económica que a veces está entre organizaciones no gubernamentales sin la intención de serlo ni se tan ni tampoco estas organizaciones pero lo termina siendo y creo que justamente es por no pensar que hay una diferencia de clases hay una diferencia de clases de conocimientos y de posiciones entre una mujer de una ONG que va a trabajar a una organización y una mujer de organización creo que es estas también feministas que se logran traer abajo esas barreras solo con una verdadera comprensión de y con las mujeres trabajar a la par con ellas generar un trabajo ordenado y horizontal es que realmente puedes generar el compañerismo necesario para poder entender para poder ir a por este por eso creo las organizaciones sociales de base no están necesariamente alineadas con varias propuestas del feminismo más citadino digamos mujeres finales de una universidad y que trabajan muchas mujeres en ONGs entonces yo creo que ese es un problema entonces ¿cómo solucionarlo? no sé si hay una solución la verdad no sé si es que el fenómeno del recambio generacional se ha podido dar en esas organizaciones de base también hay una una diferencia entre las necesidades de las mujeres jóvenes en estos espacios urbanos por ejemplo que simplemente tú consideras que una organización es lo más importante y es lógico si estamos pensando en términos de sobrevivencia en términos de generar ingresos en generar posibilidades es una apuesta me parece es algo que es importante trabajar creo que en algunos casos se ha logrado trabajar sobre todo en colegios sobre todo en espacios más juveniles creo que ahí está el recambio en sectores más populares y es importante trabajar con personas jóvenes mujeres y hombres en términos de género como saludoso de reproductiva por ejemplo creo que es algo bien interesante y bien importante otra cosa que me parece también importante descartar es que los sindicatos han tenido cada vez más más voz justamente saliéndonos ya del algo que nos dejó el fujimorismo hemos podido recordar la valoración que se tiene de las personas que trabajan el sindicalismo entonces yo creo que también hace poco hemos tenido una candidata que era una trabajadora entonces creo que se está recolocando esas posiciones que deberían obviamente ser mucho más entendidas y entender que el feminismo en algunos puntos no va a llegar a todo mundo en algunos puntos no es prioridad para el mundo en algunos puntos me refiero y hay que entender justamente con esa apertura por qué y hay que me parece a mí tratar y es mi punto de vista tratar de lograr un punto de encuentro entre lo que las mujeres de ciertos sectores quieren y las de otros sectores también conocidas sí sobre todo porque estamos pasando también en términos generacionales las organizaciones populares que en su mayoría son mujeres más de 60 años han tenido una tienen un gran una gran ligación también con sus iglesias con las iglesias de la comunidad entonces también hay una especie de como político digamos de entre relacionarse con la iglesia pero con las organizaciones feministas luchar contra la violencia de género que es un tema que finalmente puede abarcar a todas las posiciones políticas porque es un tema bandera pero no necesariamente el aborto por ejemplo entonces sí creo que hay una distancia con las organizaciones de base y habría que buscar no forzar pero habría que buscar en qué lugares sí se puede retomar ese trabajo con personas que viven en sus contextos me parece que es lo más importante y creo que sí he estado he visto iniciativas como comentaba con personas jóvenes que vienen de diferentes colegios y que también tienen un trabajo directo con la NG que me parece que por ahí justamente por la diferencia generacional que no es tan grande y porque sea el mismo lenguaje hasta de la tecnología misma puede generar una sinergia si Violeta quisiera decir algo más para complementar para mí estaría bien porque de hecho que ustedes tú y Flor ella y Flor tienen una mirada mucho más profunda del fenómeno feminista derecha justo antes de empezar mi powerpoint para el día de hoy dije voy a ver qué dicen algunas feministas pensaba poner algún video pequeño para que ustedes podamos comentarlo no encontré nada interesante encontré sí algo muy feo bueno en mi sentido personal era una feminista española que hablaba del feminismo de la igualdad pero del feminismo de género términos feminismo de género jamás había escuchado en mi vida y creo que ustedes tampoco entonces ella hablaba que el feminismo que era hegemónico que se había instalado en los medios que estaba en boga de todos donde las mujeres salían a marchar se veían en los medios eran las marcas eran entrevistadas era el feminismo de género el feminismo supuestamente más radical que y citaba algo de Simón de Boa que decía que la mujer no debería tener la oportunidad de ser madre porque la maternidad es lo que genera esta subordinación al hombre y en la familia y decía entonces el feminista de género nos está quitando la posibilidad de la libertad y entonces yo creo que esta era un posicionamiento de una feminista liberal que se escudaba bajo el término feminismo de igualdad y obviamente desde que la mujer puede decir lo que quiere y la mujer no es subyugada a ningún tipo de condición social eso creo que es una ceguera nosotros sabemos que hay condiciones sociales y condiciones políticas culturales que modifiquen la forma en que pensamos modifiquen la forma en que nos relacionamos no por eso dejamos de ser agentes por eso la palabra agencia en mi powerpoint no somos solamente oprimidas por el patriarcado y solamente eso existe eso pero también hay forma de sacar la vuelta hay forma de salir de eso uno de esos es el feminismo uno de esos es la organización política y creo previamente que no existe el feminismo de derecha en general no es una forma de pensamiento articulada sino es una forma que me parece de hacer política desde los intereses de los más poderosos y no necesariamente los intereses de los más poderosos son los intereses de las mujeres no son los intereses de algunas mujeres si pensamos en Keiko por ejemplo Keiko es una mujer de derecha es una mujer probablemente lo más probable es culpable de un montón de crímenes de corrupción y mucha gente diría como mi mamá que votó por ella probablemente que hay que votar por una mujer votar por una mujer no era una mujer en el asiento de poder es una cuestión misma a la que se debe aspirar pero si esa mujer está obviamente tiene una forma de trabajar es de derecha está pensando en el poder de los más poderosos sin que mantenga no está pensando en las otras mujeres no tiene mucho sentido abocar por que una mujer esté sentada yo preferiría a un hombre que tuviera un posicionamiento de izquierda y fraternista a una mujer si tuviera esa preponderancia más de derecha entonces ser feminista no es una cuestión de solo las mujeres por las mujeres es una cuestión de pensar en los sujetos a partir de una posición política y justamente criticar y construir a partir de esa posición política entonces por eso también creo que el feminismo abre las puertas a diferentes sujetos políticos como las personas trans y también en algunos casos los hombres con la también de comprender la diferencia de experiencias que no es la misma pero implica también compartir espacios y compartir también la vamos a decir ahí la representación entonces yo de manera muy muy real voy a decir que no existe feminismo derecha y feminismo derecha es una invención pero existe feminismo liberal porque si se ha escrito cosas y si hay una genealogía feminismo liberal y creo que feminismo liberal también termina siendo parte de esta de esta especie de colonialismo que arrascamos ¿no? de estas formas de construir de trabajar política donde solamente es importante el individuo el individuo tiene que ir a lo más alto y no es la forma en que ir a construir comunidad o a construir movimiento sino justamente al respeto mutuo al trabajo continuo y el que uno se apoye con la otra nadie es enemigo de nadie no deberíamos usarlo entonces estas rupturas de personas porque unas quieren estar por sobre otras creo que también es parte de la búsqueda del individualismo por sobre lo colectivo y es algo que nos toca a todos que deberíamos revisar entonces sí la feminista de derecha en todo caso no está abogando por cuestiones de inequidad o por las mujeres más pobres o más vulnerables y tampoco está pensando en la diferencia de las personas por ejemplo cuestiones LGBT cuestiones de identidad de género porque justamente no hay una mirada crítica a lo que significa ciencia a lo que significa salud a lo que significa corporidad a lo que significa identidad entonces como hay una crítica hacia eso se asume todo lo que se dice no sé si hay una otra pregunta sí y espero haber respondido bien sus preguntas dos más justo Victoria había preguntado sobre la diferencia entre feminismo radical y feminismo liberal digamos ya contaste un poquito sobre feminismo liberal hay otra pregunta de de milagros que decía si podías ampliar los conceptos de economía del cuidado y de construcción ya que históricamente las mujeres y las diversidades se nos han cargado los estereotipos prejuicios y roles de género cuando se trata de un compromiso de cambio profundo de la de la sociedad luego estaba Irma este dice que me que ha sido bonito escucharte dice una apuesta colonial en relación a la lucha de las mujeres debe desarrollar otra política otra metodología de liberación debemos preguntarnos nuestra práctica política está siendo funcional en la colonialidad dice frases como yo paro por las que no pueden parar que ha puesto de moda en algunos círculos por ejemplo no es seguir reproduciendo y aceptando cinco estrenamientos los privilegios de una sobre otras eso creo que son y una digamos repregunta de Eva que decía de mis pocos conocimientos considero que se considera superior a la mujer la humanidad se considera superior a los animales es coherente luchar por la desigualdad feminista cuando a veces por desconocimiento promovemos al comer se promueve que sean asesinados y explotados los animales la creencia de que la humanidad es superior a los animales esas son como cuatro preguntas y ya entraríamos con eso ya bien este quien dijo la última pregunta del especismo ¿me puedes decir Victoria creo? es Eva 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 la que que fue la que preguntó anteriormente y estaba como repreguntando aquí ahora sí totalmente de acuerdo con Eva creo que sí hay una hay profundas desigualdades e incoherencias también nosotros y hay que aceptar eso hay que aceptar que somos personas incoherentes y que vamos a seguir siendo a pesar de que no sé hagamos política 30 años hagamos femininos 30 años no tampoco lo que ¿por qué digo esto? porque siento que la gente se siente muy nerviosa cuando hablamos de veganismo hablamos de antiespecismo la gente ya se pusieron a hablar de la carne yo no puedo hablar de eso porque eso es este femismo burgués solamente las personas con que crece alto pueden ser veganas etcétera y yo creo que justamente el acercarnos a la experiencia de la otra persona es entender entonces yo soy una persona que tenía apenas unos meses de ser vegana y para mí ha sido todo un proceso aceptar que esto era necesario no 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 me fue muy fácil al inicio pero después fue relativamente simple y quiero retomar lo que dice Eva sobre el especismo sí consideramos que los seres humanos somos superiores o hemos conquistado y es una hemos conquistado naturaleza y es una falacia como son la pandemia o sea este virus ha sido ha sido directamente traído desde la línea de consumo animal sobre todo animal exótico y animal salvaje que no debe hacerse porque no es de consumo humano y lo que se sabe y lo que se dice es que las próximas también de los espacios donde se están criando los animales como si fueran granjas como si fueran fábricas las últimas epidemias también han sido a partir de brotes y virus en animales que nosotros comemos como los pollos como los cerdos como la gripe aviar como la síndrome de las vacas locas etcétera entonces no es algo que no deberíamos pensar es algo justamente que está en agenda y es difícil porque muchas personas plantean la cuestión de es una cuestión individual yo como persona yo decido qué comer es una cuestión cultural mi cultura generalmente es carnívora o si voy a comunidades no voy a poder comer lo que la gente me brinda sí obviamente trae una serie de cuestiones entonces solamente sería necesario un par sobre feminismo y ecología y antiespecismo de acuerdo con yo creo que hay que quedarnos con la siguiente idea y sí quisiera incentivarlos a todos y todos que es busquemos información sobre la comida vegana busquemos información sobre el cambio climático y sobre el impacto que tienen las empresas y las industrias de la carne y la explotación animal es algo que realmente genera mucho miedo y mucho impacto y tanto así que yo de ser muy reticente con ese tema porque soy antropóloga y porque si voy a comunidades no puedo rechazar la comida etcétera etcétera tomé esa decisión ¿no? y me reafirmo bastante en ella y creo que nuestras tradiciones son lo suficientemente modificables la cultura no es estática la cultura no está en piedra podemos generar opciones veganas para comer podemos replantear nuestra la forma en que nos alimentamos en que estamos en el mundo en la relación con la naturaleza también nada de esto es fácil así como para nada es fácil hablar de feminismo respecto al cuerpo respecto a la estructuración en nuestra sexualidad o de nuestras emociones o cómo generamos vínculo político sin sin canabilizar canabilizar bueno de canibal canibalizar nuestros vínculos por ejemplo ¿no? en vista del que puede ser a veces tan dura entonces sí yo creo que es parte del debate que debe que debe estar ahorita ya en nuestras mentes ¿no? empezar a aproximarnos con esos temas cuando son difíciles no es nada algo sencillo este pero no es tampoco tampoco es totalmente imposible ¿no? y creo que el cambio sí puede ser personal en algunos puntos ¿no? el cambio es muy importante porque tú generas una un remesón de cambios si tú cambias si hay algo que tú consideras que ya no tienes para tu vida las personas alrededor tuyo comienzan a escuchar más comienzan a sentirse más cercanas a la idea ¿no? entonces sin pensar solamente en las cuestiones individuales ¿no? el consumo de cuestiones animales tiene un grandísimo porcentaje de cuestiones de enfermedades crónicas como el cáncer diabetes etcétera en los seres humanos ¿no? y nuestras tradiciones nuestras familias que son migrantes consumían muchísima más carne consumían carne en momentos especiales o consumían carne muy rara vez entonces o consumían cuestiones animales pero no procesadas entonces si bien ha habido un consumo de los animales no es a nada el nivel que tenemos ahora y el acceso que tenemos a eso yo creo que sí es importante justamente por el contexto de la pandemia ahora la otra pregunta sobre economía de cuidado también creo que es una persona que sabe mucho ese tema y también me gustaría que al final me falta decir algo importante porque voy a tratar de hacerlo de manera resumida si hay una necesidad de mirar las formas que se reproducen en la vida desde una mirada socialista desde una mirada marxista materialista este trabajo no remunerado genera un excedente que el capitalismo finalmente se dueña entonces no estamos pensando en que el cuidado debe ser universal y ahorita a partir de lo que está pasando con el colegio recién se está pensando se está pensando en que wow todos deberíamos tener acceso a la salud porque todos somos iguales bajo la enfermedad en estos momentos se está planteando esos debates por la necesidad si no hubiera la necesidad probablemente seguiríamos en lo mismo entonces sí esta especie de estructura de la economía en que las mujeres se quedan en casa y trabajan o sea se quedan en casa en el sentido de que cuidan a los hijos cuidan a los enfermos cuidan a los mayores pero además tienen que trabajar en algo para complementar el ingreso es explotación definitivamente y es algo que hay que repensar en nosotras mismas en las demás ahora es interesante ver que la cuestión de la pienso en las mujeres de la generación anterior o de dos generaciones anteriores como mi madre y mi abuela por ejemplo cuyo valor era medido en el sentido en que si eran buenas madres buenas cocineras y claro a las mujeres en cierto eso les da presencia les da un lugar pero esta generación ya no tiene competencia por lo menos en la ciudad en otros lados sigue siendo igual en otros lados como en la celda por ejemplo mujeres siguen teniendo hijos muy jóvenes no por no conocimiento sino porque tienen ganas de tener relaciones sexuales no hay métodos y por lo tanto y también hay una aceptación social de ser madre muy joven y tampoco hay aspiraciones porque no hay posibilidades de salir o no hay condiciones o no hay promoción de otro tipo de vivencias entonces hay que entender también la experiencia de las mujeres como eso una combinación entre acción personal y también condiciones sociales la economía del cuidado lo que va a hacer es criticar que las mujeres tengan que ser estadual de jornada y hay que hacer una especie de pedagogía con las parejas con las familias a nivel político de que la economía del cuidado no puede caer en las mujeres es más esta economía del cuidado ha calado tanto en la psica de las mujeres que la mayor cantidad de personas que se dedican al cuidado de los otros niños y personas mayores mujeres el 70% de las personas que trabajan en cuestiones de cuidado y tienen sistemas de salud son mujeres que son enfermeras que son trabajadoras sociales que son personas que tienen en el primer nivel el primer contacto con la persona que está enferma y mal y no reconocemos su trabajo las enfermeras siempre están en huevo porque nunca se les paga de manera adecuada no se les da facilidades o sea esta pandemia nos está revelando grandes rupturas estructurales que deben ser arregladas que deben ser puestas en evidencia las enfermeras son las grandes cuidadoras de la sociedad y no se les paga o no se les trata bien tienen condiciones adecuadas y tienen una gran cantidad de burn out de un sentimiento de una sensación de estar agotadas emocional y físicamente entonces más allá de que también hay violencia dentro del sistema de salud las mujeres son las que han asumido el rol tanto externo tanto a nivel público como a nivel interno entonces también creo que es hora de que eso se entienda como algo que debe ser primeramente reconocido y posteriormente debe haber una mucha más equidad al respecto y obviamente esto tiene que ver con lo que es los roles de género o sea está tan internalizada la cuestión de la economía del cuidado lo que las mujeres deben hacer que automáticamente las mujeres somos entrenadas de pequeñas a cocinar a cuidar a limpiar a planchar llega un momento que tenemos una pareja y la pareja lamentablemente no ha sido creada por ahí más o menos con la mirada un poco más libertaria es una persona que no sabe hacer nada entonces eso también es un aprendizaje que se tiene que ir haciendo ¿no? es una no todas las mujeres de todas las mujeres este hay un rol de cuidado es cierto en algunos casos más que otras ¿no? algunos hemos tenido oportunidad de salir estudiar pero después en la esfera privada terminamos siendo madres terminamos siendo parejas y en algunos casos termina siendo esto extenuante ¿no? y eso es todo sí dime Flor sí había una preguntita que había puesto también Irma en relación a el tema que era decía bueno una apuesta bueno te leo un poco la pregunta que creo que era la que yo era una apuesta de colonial en relación a la lucha de las mujeres debe desarrollar otra política otra metodología de liberación debemos preguntarnos nuestra práctica política está siendo funcional en la colonialidad frases como yo paro por las que no pueden parar que se han puesto de moda en algunos círculos por ejemplo no es seguir reproduciendo y aceptando sin cuestionamientos los privilegios de unas sobre otras creo que esa sería la última pregunta entonces para contestar sí yo creo que sí hay una hay una especie de normalización de que hayan diferencias sociales una normalización de que hayan diferencias de experiencias y por lo tanto una diferencia radical en lo que la una una persona debería tener y lo que la otra no yo creo que es bien generar un paro de mujeres porque las mujeres necesitamos trabajar o sea las mujeres sobre todo trabajadoras como estamos en la pandemia creo que la pandemia es un laboratorio social lamentablemente de muchas cosas nos evidencia muchas cosas en la sociedad entonces sí las mujeres no pueden parar y decir que yo paro por lo que no puedo puede nacer de un lugar de de solidaridad pero también es un lugar de normalización de lo que está pasando y yo creo que estamos solamente de acuerdo con Irma en el sentido de que a veces no nos damos cuenta hasta qué punto la colonialidad entendida como una imposición de forma de vivir está tan presente en nosotros la acumulación de riquezas la acumulación de estatus por tener estatus no la búsqueda necesariamente del placer o del deseo o de la alegría de trabajar ¿no? yo creo que sí es posible encontrar eso a pesar de estar en muchas situaciones ¿no? yo creo que hay mucha gente que es muy feliz teniendo mucho menos o sea yo he conocido mucha gente de muchas comunidades en la sierra sobre todo en la selva que son personas que porque están viniendo porque están viniendo acá a querer mejorar las cosas con las cosas también porque sienten que sus vivencias sus experiencias tienen todo lo que necesitan hay un río hay comida está la familia están los amigos está la tranquilidad ¿no? y creo que pensar que nuestra situación es mejor que la de otros es también normalizar este colonialismo ¿no? la vida en comunidad tranquila y no necesitas estar ganando no sé tantos miles de soles no necesitas trabajar 12, 14 horas al día enfermándote comiendo cosas procesadas yo creo que hay una revisión profunda que debemos hacer de nuestros hábitos y escoger a esa zona que la política puede ser muy intrusiva con la forma en que nosotros estamos pero yo creo que hay que recuperar ambas cosas ¿no? el mandato de ser críticos pero el mandato también de escucharnos a nosotros mismos y el proceso hacia acercarnos si en algún momento dije algo sobre el veganismo es porque lo soy este y a mí nadie me obligó a hacerlo tuve que llegar a mí misma a mis despecistas hace muchos años que siempre me daban libros para leer y yo decía mejor no lo leo mejor no lo leo porque me voy a sentir mal y era un rechazo yo creo que llega un momento en el que cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión de qué posturas asumir y qué posturas no asumir ¿no? pero siempre siendo abiertos a la posibilidad de que nuestras posturas tienen que ir cambiando constantemente porque vamos creciendo y vamos a tener unas experiencias entonces ahora de repente nos colocamos en una posición feminista que estos elementos me gustan estos no los sé y está bien ¿no? porque nadie nos puede obligar a un proceso en el que no estamos listos y seguimos evolucionando y seguimos cambiando y nos pasa algo en la vida y eso va a hacer que nos nutren y vamos a decir ok de repente tengo que estudiar esto ¿no? y de repente tengo que asumir de repente esta crítica y tengo que asumir la otra o tengo que asumir algo que ya no me sirve y lo dejo y yo creo que esa es también la libertad que hay que encontrar ¿no? o sea no solamente la búsqueda de lo colectivo y lo comentario sino también la búsqueda de la coherencia personal pero también un término que a mí me gusta mucho que es la aceptación y la empatía es uno mismo ¿no? creemos y yo siento que es muy importante de los luchadores así no nos cuidamos pensando constantemente en la comunidad ¿cómo hacer esto? ¿cómo luchar contra esto? sí pero necesitamos que esa persona necesitamos que esa persona esté sana que esa persona esté feliz ¿no? no necesitamos que verla explotada cansada este magullada este necesitamos que esa persona sea plena y si es plena esa persona va a dar mucho más en la política y en cualquier aspecto entonces creo que ese es un cierre para mí importante de la política este que hay que sumir retos y que hay que sumirlos con valentía y a nuestro ritmo ¿no? a un ritmo que de repente se está acelerando pero a un ritmo personal y no hay que tener misioneros cuestionados no hay que tener miedo de la crítica porque justamente el miedo a la crítica es lo que nos hace que dejemos de ser buenos líderes buenos compañeros y buenos compañeros ¿no? el miedo a la crítica nos aleja un poco de lo la crítica es importante no la destrucción la crítica entonces me quiero creo que cerrar con eso creo que sería lo más adecuado para mí como cierre muchas gracias Raquel ha sido muy muy una sesión muy interesante muchas gracias por tu tiempo por por tus palabras sus reflexiones creo que nos ayuda y contribuye mucho en este proceso de formación en el que estamos quiero también igual contarte que hemos tenido la participación de compañeros de otros núcleos de los núcleos de anticapitalistas el núcleo de ecologistas el núcleo de ciudades también compañeros de diversidades feministas que también han estado en la sesión y yo estoy segura que esto ha sido parte también digamos una contribución justamente a nuestro proceso de formación muchas gracias y esperamos igual invitarte para otras sesiones y que puedas seguir compartiendo con nosotras tus digamos tus acercamientos tus aprendizajes este de relación al feminismo también gracias sí este gracias gracias Raquel gracias justo decir que veo una persona muy guapa ahí te abrazamos gracias Raquel gracias gracias a todos gracias por la invitación y sí Flor cuando deseen yo puedo volver con más con más cosas para seguir conversando ¿no? y cuestionando de repente ya no tan solido sí de repente más en debate ¿no? genial te tomamos la palabra de todos y espero podamos seguir conversando un abrazo gracias Raquel muchas gracias muy amable también te queremos te queremos muchas gracias Raquel gracias